Ricardo, gracias por venir, líder de Carta Abierta, candidato a diputado nacional en la lista del Frente para la Victoria, ahora en Capital. Me imagino que tenés un punto de vista, no sé si distinto, o un punto de vista propio, sobre el procesamiento de Moreno. Quería saber. A ver, primero me parece muy poco feliz y democrática la distribución temática de la presentación de un programa sobre política en la Argentina. A ver, el único demonio es Moreno, la única situación a conversar en un programa político parece que es los autos de alta gama, el déficit. Parece que es solo el kirchnerismo, solo el gobierno, no hay nada que decir de Macri, que ha tenido procesamientos, de De La Sota, pero hoy un juez ha procesado a Moreno, 50 mil pesos, y ya es la construcción, me parece muy sesgada, la verdad les digo, sinceramente, más allá de cualquier debate que podamos tener, es un poco más de amplitud, o pareciera ser que la Argentina o el país solo pasa por tratar de darle palos y palos y palos y palos al gobierno en todas las esferas. Yo acabo de estar el jueves pasado en la reunión por el 75 aniversario de la Cámara de Editores Argentinos. Les recomiendo que hablen con ellos. Habló el presidente, pasaron una película de la historia de la edición en Argentina en estos últimos 75 años. La conclusión, salvando el pequeño momento del boom de los 60, este es el mejor momento de la historia editorial argentina, y esta es la Cámara de los medianos y pequeños, porque los grandes grandes que son compañías extranjeras, Planeta, Sudamericana, tienen su propia Cámara. Entonces, a ver, nada de eso, les pregunto de verdad, nada de eso existe para ustedes. ¿Cómo hubieras editado vos en comienzo un programa político? A ver, no me parece mal que hablen de Moreno, que hagan todas las críticas que quieran hacerle a Moreno, pero me parece que también suceden otras cosas, que no es justo, no es justo, no es justo el modo abusivo, sistemático, inclemente. Es un tratamiento inclemente. Y la verdad, yo no percibo el país que ustedes perciben en el relato. Si viene un francés, un japonés o un chino, y escucha la presentación que ustedes hicieron, literalmente dice, esto es un país terrible, un gobierno infecto, con funcionarios corruptos, con déficit de todo tipo. Y la verdad, que no, no es así. Incluso si uno compara estadísticas concretas, si vos tomás el salario mínimo del 2003, y tomás la jubilación mínima del 2003, y tomás la del 2013 ahora, el salario y la jubilación, y ves cuántos litros de leche, cuántos kilos de carne, cuántos boletos de transporte se podían comprar o tomar en el contexto del 2003, y lo trasladás ahora, la cifra se multiplica en tres o cuatro. Quiero decir, un trabajador y con el sueldo mínimo, compra tres veces más carne, compra tres veces más leche. Pero eso no es narrable, eso también. Ricardo, alguien a quien vos conoces muy bien, que es Horacio Verbisky, escribió alguna vez en el prólogo de un libro, que creo que el título es Un mundo sin periodistas, Un mundo sin periodistas, que la buena... Yo no quiero un mundo feliz. No quiero que ustedes me regaten una sociedad feliz. Para las buenas noticias del gobierno está la propaganda política. No, no, pero no buenas noticias. A ver, yo creo que ustedes tienen también... A ver, por ejemplo, ¿no se les ocurre hacer ninguna crítica a Colombia y a la gestión del radicalismo en la provincia de Corrientes? Ustedes conocen Corrientes, pero hay una provincia feudalizada, con campesinos maltratados. Ahí no hay ninguna crítica. Es maravilloso que haya ganado Colombia en Corrientes. Ricardo, yo no tengo problema en el que continúa el periodismo un año y medio. Sí. Es una crítica muy habitual del kirchnerismo. No es de kirchnerismo, es casi de sentido común. Bueno, a mí me parece... Vos me invitás a un programa, hacen una editorial y la editorial del 100% de la editorial está... ¿Qué querés que te diga? Y soy candidato del Frente para la Victoria. Es de tu sentido común. Sí. Cuando en los 90 nosotros informamos así sobre Menem, los menemistas venían y te decían de sentido común, no hagan así de la rúa... No, Ernesto, no me vengas con esa comparación porque no... Vale la comparación. No, no vale, porque yo acepto las críticas y las explicitamos. Pero, 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 dejame decirte la palabra, porque es tan paralelo. Cuando hablabas de la alianza, también lo decían golpistas. También, este... Yo no te dije, no, no, vos no, vos no, vos no, pero otros... No pongas en mi boca lo que no dije. Y te decían, y te decían, ¿por qué no hablan así de...? A mí me da vergüenza decirte la cantidad de cosas que hemos dicho de Macri acá en la radio, cada vez que nosotros vemos una cosa así. Pero, pero... A ver, estamos en un periodo electoral, es una lectura. Si esta semana hubiera sido la represión del Borda, vos hubieras visto acá 40 minutos de cobertura diciendo represión en el Borda con todas las víctimas acá. Y lo hubieras visto... Si esta semana hubiera salido un informe de auditoría de hospitales de Macri, hubieras visto un programa entero como acá de hospitales de Macri. Ahora, no es lo mismo hablar sobre Boca Juniors que hablar sobre, con todo respeto, Old Boys, o para ser autocrítica, o para hablar de mi club, Estudiantes de la Plata. De Boca se habla más. Está todo bien. No, no, eso no estoy planteando. Vos podés, por supuesto, vas a hablar más o más de un gobierno, porque es el gobierno. Pero también hay una lectura que implica también una toma de partido ya decidida. Si vos, en tu relato, vas a fundamentalmente hacer una descripción, una pintura del país, que claramente está... No, nuestra intención en un programa político no es tratar qué es lo que pasa en el país. Tocamos algunos temas. Con vos la idea es tocar algunos temas. Pero da la casualidad que lo único para tocar es... Digo, vos sos economista y sabés que la economía argentina tiene muchas otras cosas y que la complejidad del autopartismo argentino y el vínculo con Brasil plantea una serie de problemas. Por eso viene acá economista de todo tipo, todo el tiempo. ¿Sabés por qué elegí ese tema hoy para plantear? Dale. Porque en la lectura cotidiana hay un economista kirchnerista que en la Fundación Arturo Jauretche tuvieron un debate la semana pasada y él escribe una nota muy interesante. Se llama Pablo Tonelli. Te lo recomiendo, Pablo Tonelli. Pablo Tonelli hace todo un análisis para llegar a la conclusión que el principal desafío... Palabas textuales que, si querés, me apropié. El principal desafío de la economía argentina hoy es la falta de dólares. Me pareció interesante. En ningún momento me apoyé en lo que dice un economista kirchnerista, pero lo dice cuando vos hablás en privado con los economistas del kirchnerismo, coinciden que ese es el principal problema. Entonces no me parece rebuscado y descabellado que en un programa político el tema se plantea... No, no, no está bien. Yo puedo decir, por ejemplo, no lo sé porque no soy economista, el principal problema es la falta de dólares. La escasez de dólares. Ahora, depende cómo encare ese tema, es la orientación política, ideológica. Y yo digo, hay falta de dólares, entonces hay que ajustar acá, hay que subir la tasa de interés, hay que ir por metas de inflación, hay que bajar... ¿Algo de eso se dijo acá? No te digo que vos lo estás diciendo. ¿Se planteó cuál es el principal problema de la economía argentina? Claro, pero a su vez, inmediatamente cuando uno plantea ese problema, comienza a discutir más que el problema. Porque el problema es simplemente un síntoma para pensar algo más que el problema. Entonces, frente a ese problema están las distintas respuestas que, por supuesto, el gobierno ha venido dando. En otros programas, cuando invitamos a economistas, si charla, entrevistamos y hablamos sobre ese tema, hoy eso quedó circunscrito a la presentación del programa. Hoy no hay economistas. ¿Estás vos? Que un funcionario no debe hacer eso. Esa es mi posición. Esa es mi posición y aquí lo dejo. Un funcionario no debe hacer eso, hay una cuestión de pudor que debe estar siempre por encima de cuestiones privadas en ese plano. Esa es mi posición. O sea, de Che Garay, o sea, cualquier funcionario del gobierno nacional o de un gobierno provincial o de donde fuera. Me parece que hay un cuidado que hay que tenerlo porque uno no es solamente uno, sino que representa mucho más que su propia vida privada. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Yo cuando hablo, yo ya no hablo más solo en nombre mío. Entonces tengo que cuidar porque sé que hay personas a las que puedo lastimar y que no debo lastimar porque las tengo que cuidar. Y creo que eso es una responsabilidad política, es una responsabilidad ética, pero como ustedes saben, un gobierno, sea nacional o provincial o una intendencia, tiene dentro suyo muchas cosas. Cosas con las que uno se siente muy a gusto, muy bien, y cosas con las que seguramente no se sentirá tan a gusto. Eso es parte de la política, porque la política juega con la sociedad. No es distinta a la sociedad. En la sociedad hay situaciones muy buenas, situaciones regulares, gente maravillosa y gente que no lo es. Y eso es parte de la dinámica de una sociedad, pero uno tiene que tratar de pensarla un poco más ampliamente, darle una cierta complejidad, no caer siempre en la lógica a dominen, es decir, siempre ir a la persona para pensar un momento histórico, porque si no, solamente vemos una partecita de algo mucho más complejo. Pero bueno, es algo largo para discutir. Bueno, vos nos cuestionabas a nosotros, dejame trasladarte cuestionamientos que se le hacían a ustedes, a los intelectuales que hicieron. Ahí está. El otro día leía una nota, por ahí vos la leíste, en La Nación, de Diana Cordon, Lucila Edelman y... La Ojié, no la leí entera, pero la Ojié. Que eran tipos que en la dictadura eran el equipo de acción psicológica, de atención psicológica de Madre del Pasadena. Sí, hace mucho que ya no tiene nada que ver con ella. No, está bien, pero bueno, tuvimos ese... Y tiene su historia, no vamos a hacer biografías de cada uno, pero tiene su historia. Bueno, a dominen es eso. No, no, por eso te estoy diciendo. Bueno, básicamente lo que decía es que les cuestionaban no expedirse categóricamente sobre temas como Marambio, Milani, Infran, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las asambleas de carta abierta son públicas. Debe ser el único espacio político, cultural, de reflexión en la Argentina, y no sé en otro lado, que cada dos meses se reúne en la Biblioteca Nacional, 400, 500 personas, se filma todo lo que se dice y se sube a YouTube. Y varias de esas filmaciones han sido tomadas incluso por programas periodísticos de TN, cuando nosotros planteamos durísimas críticas, me acuerdo, de una campaña electoral y a muchas otras cosas más. Si vos tomás muchas de estas intervenciones vas a ver que hay compañeros que han criticado durísimamente a Milani y otros que no. Es un espacio diverso, donde se discute muchísimo, donde hemos escrito 13 cartas, donde hemos planteado, donde lo hemos invitado a Félix Díaz a una asamblea de carta abierta, donde hemos discutido y nos hemos pronunciado sobre el tema de los COM, no hemos eludido ningún tema, no somos tampoco una agencia periodística que está todo el tiempo pronunciándose, porque también tenemos que ver el discurrir de las cosas. No podemos tomar cualquier noticia de último momento y salir a decir piedra libre, porque no creemos en esa lógica política. Pero me parece que en carta abierta hay gente con demasiada trayectoria en su vida, en su vida personal, en su trama ética, como para sospechar que se callan la boca por vaya a saber qué. Nunca nos hemos callado la boca, nunca hemos dejado de decir lo que creíamos que teníamos que decir, lo hemos dicho con absoluta honestidad. Somos personas honestas, que vivimos de nuestro trabajo, que enseñamos en universidades, que otros trabajan de otra cosa y que opinamos y hemos construido un espacio que creo que es raro, extraño, que tiene cinco años de existencia, donde, insisto, discutimos muy libremente y no recibimos órdenes de nadie. Hay cosas que nos parece que tenemos que plantearlas y otras que no. Uno no dice todo lo que piensa de la realidad ni le dice al otro todo lo que piensa del otro, porque no habría sociabilidad posible. Hay una construcción, hay una responsabilidad de las palabras. La política no es un vómito donde uno dice todo. La política es una artesanía donde también uno tiene que cuidar algunas cosas. Pero no hay elementos que son innegociables, por ejemplo, cuando designan a Granado como ministro de Seguridad. Yo he dicho que ni la baja de la imputabilidad, ni las estadísticas que no sé de dónde las sacó Berni, ni el nombramiento de Granados me representaba. No tengo ningún problema. Estoy acá en el programa de ustedes y les digo lo que pienso. Y lo mismo podría ser Horacio González o Carlos Girotti o, qué sé yo, Jaime Sorino o quien ustedes quieran. Lo mismo, porque me parece que hay, la verdad, una historia. Hay muchas cosas dichas, escritas. O si estaría vivo lo diría también Nicolás Casullo. Me parece que si de algo no nos pueden acusar es de deshonestidad, de no decir lo que pensamos. Y yo estoy orgulloso de ser candidato del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, de la lista que integro, de los compañeros que integro y de vivir con mucha intensidad estos años. Ricardo, te invito a ver un fragmento del reportaje del sábado pasado en la Televisión Pública y Radio Nacional a Cristina. Y queríamos preguntarte sobre esto que responde la Presidenta. ¿Cómo no? Hay una construcción mediática instalada en amplios sectores de la sociedad que el poder es el poder político. O sea, es el gobierno de turno, sea un presidente, sea un gobernador, un intendente, diputado, un senador. Por supuesto, el que tendría más poder en ese marco sería un presidente. Pero en realidad el poder político es el poder que menos poder tiene. En términos, primero porque necesita una validación permanente y una legitimidad constante cada dos años que va a elecciones. Y además porque si yo te tuviera que decir del 100% que significa el poder en la Argentina, el poder político debe representar el 30% o el 40% en el sentido de poder como sistema de decisiones. ¿Quién tiene poder para tomar determinadas decisiones? Un sistema de decisiones. Y evidentemente hay poderes económicos, mediáticos. O sea, el poder político tiene el 30%, 40%. 40%. O sea, la mayoría de los argentinos tienen apenas el 40% del poder político. Porque en realidad un poder político es eso, ¿no? Sí, claro. Es la representación popular. Es la representación popular. No tengas dudas. Me pareció lo único rescatable del reportaje, no por culpa de la presidenta, sino por culpa del periodista. Me parece interesante. Esto del poder político detenta el 40%. Es un buen amigo, Brienza. No sé por culpa del periodista. Yo lo leí, el reportaje me pareció muy interesante. Bueno, más allá de la opinión sobre el reportaje. A ver, lo que está diciendo Cristina me parece muy atinadamente es que el poder es una disputa. El poder implica no solamente lo visible. Cualquier ciudadano de a pie sabe que hay intereses muy poderosos, económicos, mediáticos, sindicales, internacionales. Y que el poder está en disputa en una sociedad, en un país. ¿Cuánto poder tiene Obama en Estados Unidos para tomar decisiones esenciales? Muy poco. Cada vez que quiso cambiar algo, pese a que había ganado las elecciones, no pudo prácticamente avanzar apenas milímetros en una nueva ley de salud. Por ejemplo, en la Argentina, donde hay una historia de disputa, de corporaciones económicas que se ha acostumbrado durante décadas a determinar realmente las grandes políticas económicas del país. ¿Por qué pensar que lo que está diciendo la presidenta de la nación no es absolutamente correcto? Porque justamente los partidos políticos, es interesante los partidos políticos, en democracia, cada dos años tienen que... Me llamaron a la nación, me llamaron a la nación, me llamaron a la nación, me llamaron a la nación que dijera el 40%, pero yo pensé que iba a haber ganado menos. Hasta menos, dijo 30 primero. Bueno, pero si vos calculás que hay uno, el que sea, que tiene 30, 40, es muy difícil pensar que hay otro que tenga más. Porque ¿cuánto tiene que haber? Lo que quiere decir es, a ver, por suerte vamos a cumplir 30 años, mirá, por suerte vamos a cumplir 30 años de democracia. Y por suerte, sea quien sea el que venga en el 2015, va a tener que agradecerle a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner que le devolvió al Poder Ejecutivo capacidad soberana. Si pensamos lo que le sucedió a los presidentes previos, debilitamiento, pérdida de capacidad de decisión, o simplemente hacer lo que querían los otros, entonces no hay problema. Esta es la primera administración que lleva 10 años, que después del 55 logra firmar la función presidencial. Y eso es enorme para la democracia. Eso no significa que se haya impedido o que se haya terminado con el poder de estructuras económicas muy potentes que siguen teniendo capacidad de gradación y de debilitamiento. ¿Hay algún factor de poder que detente más del 40? No sé si se puede distribuir así, porque me parece que no... Depende de las coyunturas. Yo me acuerdo que en la época de Alfonsín, los famosos capitanes de la industria, que así se llamaban los que hoy tienen otro nombre, tuvieron la capacidad para torcerle la mano, hacer renunciar a Grispun, imponer la economía de guerra, después el plan austral, y cuando ya no les sirvió eso, lo escupieron como un carozo después de comerse la aceituna, y abrieron el camino para una triple hiperinflación, y después la convertibilidad, una vez que la sociedad estaba exhausta y derrotada. Obviamente que esos sectores sigue habiendo una puja. Vos lo sabés muy bien, entre el 55 y el 76, vamos a ponerlo así, hubo una puja incluso al interior de los sectores industriales argentinos. Una puja que implicaba mercado interno, salarios, sindicatos, y en el 76 se salda esa puja con el terrorismo de Estado y el revanchismo social. Es decir, el sector concentrado de la economía, extranjerizado y los sectores de agroexportación, le ganaron la pulseada a los sectores industrialistas que en parte se suicidaron frente a la dictadura. Y se saldó destruyendo la capacidad de resistencia de los trabajadores con el terrorismo de Estado. Por supuesto que tienen poder. ¿Cómo no van a tener poder en nuestra sociedad? Por eso es tan difícil la democracia, llenarla de contenido, distribuir. Es una disputa por la distribución de la renta. A ver, índices que no son del gobierno ni del INDEC, la clase media aumentó, aumentó creo que 6, 7 puntos porcentuales. La distribución del PBI, olvídense del INDEC, busquen otras estadísticas. Después de décadas en la Argentina, mejoró para el lado de los asalariados. Entonces, eso es lo que se está disputando también en la Argentina. Ricardo, gracias por venir. Un placer. Vamos al corte cuando volvamos con el intendente de Balvinas Argentinas y miembro del Frente Renovador, Masismo Jesús.